del trabajo y de la fe, del fratacho y de la fe. Miguel Caballo está con nosotros, buenos días. Fratacho Veloc, le decían cuando era. Buen día, un placer y gracias por habernos invitado. Muy bien, muy bien. Bueno, la idea era invitarte para hablar de la actualidad, de las distintas actividades que estás desarrollando y en las que vos sos protagonista. Ayer se cumplió un día más de la memoria, la verdad y la justicia. Y la justicia. Pero junto con eso se mostró lo que se venía amenazando, una división en el frente del gobierno, donde este sector que está compuesto por muchos jóvenes, pero también por muchos funcionarios y por muchos más, que decididamente tiene una mirada muy crítica respecto al presidente. ¿Vos creés que esto va a tener consecuencias en la gestión y en las provincias? Yo creo que ya ha tenido y está teniendo algunas consecuencias. Lamento que un día tan importante, que un día tan importante como el de ayer, se haya politizado, sino que para mí, de mi punto de vista, que en una de esas yo soy el equivocado, no los demás, esto no le pasó a un sector, le pasó a la Argentina, nos pasó a los argentinos. Y esto no es de nadie, es de todos. Entonces, ¿valía la pena hacerlo de esta manera o no? Bueno, y ese es donde por ahí mis puntos de vista, que no comparto, porque yo siempre busco el criterio del bien común y el bien en general para todos, y no el personal. Entonces, en este caso, yo vi que ayer habían dos sectores, un sector que estaba poniendo su propio criterio y el otro sector, que tendríamos que haber estado todos los argentinos envueltos en festejar este día y que no nos pase nunca más, no festejar, sino conmemorar, porque era una situación que nos costó caro. Pero, de hecho, que yo creo que ya están teniendo las consecuencias, van a seguir. Y por ahí, mi madre sabía decir que no hay mal que por ahí no venga si se empiezan a mostrar las diferencias que se muestran ahora y no después, porque si no, no pueden haber monstruos de dos cabezas. Sí, es verdad. Digo, y San Juan, y lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, se diferenciaba en los modos, inclusive, de administrar y de construir políticas, porque en San Juan se dio esto que se conoció como el Acuerdo San Juan, que era generar un espacio de participación de todos los sectores. Pero pareciera ser que en diciembre del año pasado, también en un ámbito donde vos sos protagonista, sos vicepresidente primero de la Cámara, este modo se rompió, según dicen los disconformes o los enojados. Dicen que no hubo diálogo, más que nada se enojaron por los modos. ¿Por qué se produjo esta falta de diálogo, según ellos, de parte del bloque mayoritario? Entiendo que puede ser que faltó un poco o mayor información de lo que deben decir, pero, a ver, en política se conduce, y por lo menos nosotros conocíamos que lo que sucedía, conocíamos que lo que pasaba, nadie puede decir que el rumrum no estaba, lo veníamos viendo, que también nos pudo haber llegado dos días, tres días, cuatro días, y no una semana o dos, como mucho nos gustaría. Bueno, pero en el momento había que hacerlo, la determinación política se bajó, y la teníamos que ejecutar, aquellos que estábamos y que somos, del proyecto de Sergio Uñac, la teníamos que hacer. En este caso, tres compañeros, que también venían con el frente de todos, que son compañeros, militados toda la vida, dijeron, bueno, esto no es nuestro punto de vista, y se respeta, y bueno, de ahora ya tienen su bloque propio. Así como ayer, ese día sirvió para saber quién era y dónde estaba cada uno. Pero, a ver, yo lo dije en otro medio, para mí, yo lo esperaba antes de esa apertura, por una cuestión de forma, de cómo lo ven, cómo manejan, cómo ven la política desde el área de su lugar, de su entorno. Entonces, pero no nos hubiese gustado, no nos hubiese gustado estar todos juntos. De hecho, que seguimos conversando, seguimos charlando, seguimos teniendo diferentes criterios, siguen acompañando cosas, no se han puesto con el no por el no mismo. Pero yo digo siempre que los divorcios no son de uno, sino de dos. Algo quizás no hicimos, porque tengo que hablar, porque soy de ese bloque, que lo hicimos sentir que no podían estar en ese momento o haberlo contenido para que siguieran. Pero como dice nuestro, su vicegobernador y presidente del acto de la Cámara, Roberto Gantoni, se trabaja y creemos que pronto, en algún momento, pueden estar juntos nuevos. Dice que se están trabajando, se están hierbando, se ha dicho. Y se trabaja. Además, el lunes bajó línea el gobernador en un acto muy simbólico, muy importante, que fue la compra de un terreno para una junta como la de San Parado, y él dijo, a trabajar por la unidad. Entonces, no dijo ni a trabajar por la unidad, y cuando dicen la unidad, es la unidad. La junta departamental va a tener el relo propio. No hace falta, digamos, que los concejales le piden eximisión de impuestos a la actual junta. No, ya no. Y todo tiene que ver con todo. Entonces, ahora tienen eso ahí, gracias a Dios, se pudo comprar, que no es poco, que quizás el modo operante y la manera, nosotros le podamos ver este tema, como decir, que también hace un poco ruido la eximisión, pero que en una junta se ahorra dinero cuando te dan algo plato para la campaña, para hacer esto, y que haya gente que ahorra dinero, no es significativo y no es muy común. No es muy común. Entonces, pero más allá de eso, ahí el gobernador dijo, hay que largar, y largamos por la unidad, y hemos sido por la unidad. Lo común es que se la choré. Y bueno, por ahí, vitése lo que dicen. Hoy, hoy en el directorio del Fondo Monetario se va a dar a prueba, aprobación, esperemos que así sea, a lo que se acordó en el Congreso, que es darle respaldo al acuerdo de facilidades extendidas que determinó el Poder Ejecutivo y Guzmán a la cabeza. Que mostró ciertas, diferentes visiones de cómo se llegó ahí. También se ha acordado una prórroga con la deuda del Club París. Pareciera ser que la Argentina ahora puede afrontar otros problemas que tiene, que son estructurales y son muy graves, como es la inflación, el aumento de mesurado de precios y los índices alarmantes de desocupación y pobreza. ¿Vos no crees que la política tiene una asignatura pendiente respecto a esto y debería dejar de pelearse y sentarse todo en una misma mesa para ver qué solución se le puede dar a esta Argentina que está agotada, decepcionada y desencantada? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que, y no es para justificarnos, creo que socialmente hay una deuda pendiente en todas, en valores. Yo creo que los valores se han perdido en el ámbito principalmente de la política que es donde se gobierna. Entonces, el poder acordar, hacer estos acuerdos, lograr llegar a estas cosas que está llegando el presidente junto con Guzmán, nos va a permitir como país empezar a trabajar y a visorar una salida en la cual cada día se pone más difícil. Es decir, por ahí uno no lee algunos títulos o no está viendo ciertas cosas, pero que el Ministro de Infraestructura haya dicho acá que no se pueden hacer unas obras porque todavía no hay precio y no hay precio porque no se maneja la inflación, no tenés insumos y eso todo es porque es incierto A ver, bajemos lo que estamos hablando a la trinchera de todos los días. Vos, que estás justamente en un lugar clave que siempre significa que cuando falla es grave que falle y cuando funciona es motivo de una reactivación absoluta y total del país que es la construcción, Exactamente. Como fue en la época, Néstor Kirchner tuvo dos motores de reactivación del país, uno la soja y el otro fue la impresionante capacidad de llevar adelante la construcción privada y pública con obra pública también de la Argentina esos cuatro años, de 2003 al 2007. ¿Qué es lo que vos estás viendo con los compañeros que van al sindicato? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque yo paso todos los días Eduardo por la avenida LEM donde está el registro de trabajadores ¿no es cierto? Y cada vez veo muchachos que vos les ves la cara y decís no tiene solución el problema que tiene de llevar la comida a su casa si tiene una familia Dios quiera que sea soltero porque el tipo se banca solo que no tenga que ¿qué es lo que estás observando vos? Y la necesidad de trabajo de hecho que gracias a Dios ha disminuido un montón y estamos ya casi llegando no vamos a ir al límite pero porque siempre van saliendo nuevos compañeros porque acordate que la construcción tiene un convenio que van despidiéndolos y así y todo ya hemos superado casi los 10.000 trabajadores en la provincia de San Juan con una obra pública ordenada y que esperamos justamente esas obras nacionales a las cuales hoy no se pueden estar licitando entonces llevando esto a la política la pregunta que me hacía vos yo voy a poner mi punto de vista y mi interés sobre la necesidad de la gente es triste yo creo que hay que ver la necesidad de la gente y después sentémonos a conversar existe que esas son las mezquindades y creo te adelanto a más te digo eso es lo que le está haciendo perder al pleronismo y al al frente de todo credibilidad porque aparecen ahora cantos de sirena diciendo nosotros esto aquello y sobre nuestros errores están trabajando entonces la gente dice no esto yo no lo quiero yo quiero que ellos piensan por nosotros y después en ello ahora yo me doy cuenta de una cosa en pandemia y lo comentábamos con Roberto acá y con otra con Roberto Gattoni que también nos visitó el otro día acá en pandemia arrancando la pandemia pasando por el 2021 llegando al 2022 yo me he fijado porque he tenido las obras paso una vez más digo paso permanentemente por obras tengo un edificio de un lado de mi casa y del otro lado de mi casa por la avenida Nemi el otro por Santa Fe y otro más en la esquina la obra privada no se paró la que se paró fue la obra pública la obra privada digo los desarrollos inmobiliarios de los privados inmobiliarios privados el tipo que apuesta a construir un edificio o casas con inversores privados con inversores privados departamentos generalmente eso no se paró únicamente cuando lo paramos todo pero después ingresaron desde el punto de vista de la salud yo digo desde el punto de vista de la plata no, no, no obvio de llevar adelante el proyecto de construcción exactamente pero también hay que reconocer que nosotros tuvimos dos semanas para volver a poner en onda y tiene mucho que ver Roberto Gatón en eso a ver, contá ¿por qué? porque yo como Roberto está conmigo yo estoy con él en la cámara al revés y voy y le decía mira, me pasa esto me pasa aquello bueno, junto con el ministro trabajamos hicimos cosas para que volviéramos y nosotros en 15 días tomamos 6.000 personas nuevamente la volvimos a inyectar porque una orden del gobernador fue decir lo único que no se para es la obra pública porque todo el mundo bueno el miedo el temor que no sabíamos cómo era esta enfermedad todos los fondos tenían que ir a hacer cama allá a esto y a preparar lo que se podía venir con una pandemia que se calculaba que íbamos a llegar a 30.000 o a 60.000 infectados era una cuestión que había que dar una responsabilidad también a la salud pero está bien pero no comías seguro entonces se abrió tanto la obra pública como la obra privada y nos permitió hacer esa incorporación al poco tiempo que no pasaron más de 15 días rompiéndole permanentemente la paciencia al ministro que también nos atendió y nos dio una mano tremenda el lito en esas cosas se abrieron las obras digamos la denominada changa el que vos estabas haciendo una medianera en tu casa el jardín el piletero se empezaron a habilitar algunos permisos como para poderlo hacer porque de eso la gente vive hay gente que vive al día ahora vos sabés que hay una y lo pudimos hacer y gracias a Dios en la obra pública tenemos lo que pasa es que la provincia está ordenada nosotros podemos mostrar estas cosas hay un problema que es impresionante que es el que vemos nosotros cada día más grande que es el de los departamentos de Goste en Córdoba y Pablo Horacio de Sarmiento es una obra Córdoba hasta central es todo eso es una obra que es impresionante impresionante y van muy avanzados muy avanzados en cantidad de personal y ahí anduvieron casi 170 personas no mordes huella de 10 5 pero muy bien la verdad que gracias a Dios hay una población te diría casi estable ya de hace 20 años aproximadamente digo de la crisis del 2000 que son los beneficiarios de los planes los que la gente comúnmente le llama planeros y en la imaginación popular ha quedado con que no quieren trabajar yo sostengo cosas diferentes digo que en muchos casos no consiguen y en muchos casos no saben trabajar no tienen un oficio ustedes han hecho bastante al respecto porque creo que han dado curso y demás esto ha permitido sumar gran parte de esa gente que estaba al margen del mercado laboral al mercado de la construcción está se está intentando hacerlo porque también hay otra cosa Roberto ¿sabes cuál es? que la gente tiene la desconfianza de que si deja ese plan como no hay una proyección en este caso de Nación y la provincia está haciendo vivienda pero no va a tener la proyección total en vez de ser 5.000 va a tener que tener 8.000 pero ya tendría que vaciar a otro ministerio para hacer eso entonces la gente por ahí dice si yo trabajo hoy acá pierdo mi plan y no me va a volver a enganchar el sistema aunque establece que debería ser así el problema es que el Estado sigue siendo burocrático debería ser esto rápido es decir vos perdiste acá te dieron de baja tendrías que entrar a los 10 días por dar un ejemplo al ANSE volver de nuevo no vuelve más esa gente está 6 meses 7 meses y esa gente pierde entonces ¿qué dice ahora? y no estoy justificando esto porque también estamos yendo por ellos y ellos están volviendo muchos a trabajar porque no es lo mismo vivir con la plata del plan que entrar en un salario que vos tenés todos los beneficios y que te ayuden pero además puede ser todo lo que vos decías al principio y si se pueden hacer las famosas changas es decir una medianera una refacción y lo otro que estamos haciendo es capacitación que Dios los invito cuando quieran vayan a ver el centro de capacitación que hemos hecho en el fondo del sindicato que es uno de los centros más mejor equipado que tiene San Juan gracias a Dios porque sabíamos que lo que se viene es esto y estamos trabajando ahora con las municipalidades ¿qué es lo que necesito yo para ser un trabajador de la construcción? y según cuál sea tu especialidad o lo que te guste tengo 18 años y no puedo seguir estudiando y no puedo seguir estudiando y bueno si para ir a la construcción lo que necesitas es tener que una empresa te tome con la tarjeta del diarique en este caso pero ahí ¿qué te van a enseñar? vas a tener que agarrar pico la pala vas a hacer lo básico como lo normal y después voy viendo cuál es tu especialidad qué es lo que más te gusta porque en la construcción hay varias especialidades no es solamente albañil tú tenés carpintería tú tenés encofradores porque ahora los encofradores no es solamente el madera hay peri ustedes tienen por acá cerca tenemos un edificio de Natania que explota vieron cómo trabajan entonces un montón de cosas hay electricistas pero en el caso de Sergio se hace cargo de la tesorería por ejemplo claro es genial esto te va a ir viendo por dónde llega a la tesorería de la obra de la obra entonces hay muchas especialidades que se dan a través de la construcción y que bueno nosotros ahora estamos tratando de capacitar en la mayoría porque otra otra actividad como la que nos permite la minería nosotros somos los que entramos a construir después se queda OMA en este caso Ivancito Maya con ellos explotando el proyecto nosotros tenemos que capacitarles hacerles toda esa obra y los materiales en algunos casos son muy diferentes entonces tienen que capacitarse a eso hoy por hoy nosotros estamos dando inglés en el instituto de capacitación y vos decís ¿por qué inglés? porque una grúa porque el tipo tiene que saber manejar la grúa tiene que saber es todo el manual de instrucciones viene en inglés y lo tiene que hacer entonces vos decís ¿cómo es esto? antes yo cuando yo ingresé a la construcción 30 años atrás eso era impensable mamita querida cuando lo ve a los tipos caminando por el brazo de la grúa a ver como estos muchachos de acá al lado pero es se te paran los pelos de miedo porque ¿qué altura tiene esa grúa? y hay algunos sí, ahí están a 20 y pico 30 metros siempre están mucho más altos de lo que se está cuando está ahí vos crees que son 60 es verdad sí, el viento tenés que estar muy atento a todo y eso es otra cosa tenés que prepararlo psíquicamente y mentalmente ese trabajador para que esté pero si están los cursos y las charlas de capacitación antes cualquiera maneja la grúa ah no, obvio es un temple ¿qué porcentaje de aumento salarial tuvieron ustedes? y nosotros anduvimos en el 40 y Mario vos estás 42 o 42 43 en el año ¿tienen cláusula de revisión? sí, ya lo terminamos ahora estamos de nuevo sabemos que en algún momento se van a sentar de nuevo sí, ya estamos estamos discutiendo nuevamente hablame del Pata Medina ah, el Pata Medina ¿quién es el Pata Medina? el Pata Medina es un compañero sindical de La Plata ¿vos te identificás con el Pata Medina? no antes sí ahora no equivocó el camino viste que dicen que dime con quién Andy te diré quién eres ¿no? entonces equivocó el camino equivocó la situación a través por eso por eso cuando vos decías ¿por qué soy pastor? sí porque me afirmó el camino porque si no yo me hubiese creído que era más de lo que si vos no tenés conciencia de tu ser interior que un día porque el hombre es como la luna viste se le ve una sola una sola cara la que brilla pero la parte oscura es la jodida con perdón de la palabra sí, sí el Pata en un momento era uno de los dirigentes con mayor proyección nacional entonces lo toman algunos amigos políticos una filial poderosa por supuesto aparte manejó toda la plata entonces lo toman algunos amigos políticos y le hacen creer que él era Saúl Ubaldini y se lo cree y empieza y cuando llega el momento el Pata tenía autos esto no es la cuestión de una sola persona es decir tenía autos con una placa que el poder judicial de la plata le permitía donde nadie lo podía parar entonces el tiempo era más que un juez hijo de puta el que se la dio también entonces vos ves que todo un círculo vicioso que se maneja en alguna cuestión y vos ves y yo ahí no me meto bueno probó le costó no salió y después viste que se complicó mucho hizo cosas que no debería haber hecho y ojo que nosotros con la UOCRA lo ha contenido siempre Gerardo Martínez siempre lo ha contenido le dio mano le dio charla hicimos de todo lo que él tenía que ver siempre le decíamos y es como que un día no pudo y bueno y cayó preso y después y ahora ya no puede más vos lo nombraste a lo que nosotros siempre hacemos hincapé Saúl Ubaldini ¿no? el último gran líder carismático Saúl Ubaldini que murió viviendo de prestado en el departamento de la CGT arriba en la calle a Zopardo tipo enfrentadísimo con Raúl Alfonsín y después que los dos dejaron sus cargos y un poco antes de la muerte de Ubaldini que murió antes de que Raúl se juntaban en el departamento de Raúl Alfonsín a charlar y a y porque entendían que absolutamente lo volvió loco Alfonsín con los 13 paros y todo lo demás pero este absolutamente decente en cuanto al manejo de su de su su forma de manejar la CGT ¿no es cierto? ahora voy a esto a mi me causa enojo ver que quienes mataron a Rucci otro tipo decente marchen por derechos humanos como ayer era la era la cuestión de no es así la cosa no es así la cosa por eso la CGT no participa masivamente nosotros si respetamos la memoria y yo he tenido alguna charla con algunos compañeros acá porque hay algunos a ver con todo respeto algunos pibes que vienen a contarte una historia que se la han dicho entonces cuando vuelve a empezar a decir mira esto es así fíjate por donde viene no no basta solamente con cantar y que nosotros lo desaparecemos yo no yo no soy de la época en la que murió Rucci pero que no ha estudiado y que no ha caminado y que yo vengo en esto y veo como es la bomba de Bandor tampoco no fue entonces voy a decir bueno como es esto porque nosotros debemos entonces esa mezcla me parece esa mezcolanza de cosas ha hecho que la Argentina pierda ciertos valores a los cuales hoy bueno parece que cualquier cosa vale la pena es tan amplia la ley que no le da cobertura a nadie ahora vos llevas mucho tiempo en el mundo sindical lo conocés soy titular de la CGT no me quiero olvidar de Agustín Tosco también podríamos seguir hablando tipo decente Caló terminó perdiendo por su gremio con un hombre de la oposición justamente por las quejas del número que había conseguido en paritaria entre otras cosas está en peligro la presencia y el protagonismo de los viejos dirigentes Cavalier Ibai Nuevo digamos Moyano viene una nueva generación de dirigentes gremiales que van a reemplazar a estos tan conocidos producto de la protesta social o es solamente un fenómeno circuncrito metalúrgico mientras la política partidaria se meta dentro de los sindicatos podemos correr riesgos como los que hemos vivido con Caló mientras los sindicatos sigan siendo independientes del modo de pensar y de actuar conforme a lo que la política partidaria establece no hubo ningún inconveniente el problema ha sido ese no era de ahora porque todos hablan de que fue así esto era como una muerte anunciada en la cual venían haciéndole él lo perdió otros se quedaron callados han seguido ahí pero no ha habido otros sindicatos que en la época del gobierno anterior en el de Macri en el de Cristina sufrieron otras consecuencias mayores consecuencias también pero fueron manejados por afuera ahora le pasó a Caló y esto te lo puedo decir hasta en la buena fe porque el hombre había estado conversando me han dicho venía así y él mismo dice yo me voy porque si no acá va a haber una sangría entonces me voy yo prefiero irme y que no pase lo que podría haber pasado volver a viejas historias de estas cosas viste de una de una cuestión de armas esto no es y ellos han peleado para que el sindicalismo deje de ser eso sino que sea otra manera otra forma de pensar y bueno lo ha dejado el sindicato creo que le van a mantener el lugar en en CGT pero bueno habrá que trabajar con los compañeros que vengan y espero que el sindicato siga siendo la UON y que no sea un brazo de de apriete de la política al mundo empresarial vos sabés que en uno de sus libros un especialista en Argentina un historiador norteamericano pero como Robert Potash especialista en la Argentina ha vivido dos años acá para o dos o tres años para estudiar lo que era el peronismo lo que era el radicalismo estudiar en la Argentina hizo su su tesis doctoral en la Universidad de Harvard la hizo sobre la política de la República Argentina él dice en uno de sus libros en el último publicado allá por el año 91 92 que mientras el sindicalismo en la República Argentina pertenezca a un solo partido político no hay ningún tipo de posibilidades de que la Argentina se desarrolle porque si no va a terminar como bueno como vimos con las 14 toneladas de pedrada al Congreso o algo así este algo así ¿no es cierto? va a ser el brazo del justicialismo que va a apretar al partido al otro partido que no es justicialista que está gobernando tipo Macri tipo radicalismo tipo lo que sea el partido este hasta voltearlo ¿vos crees que esto es así? ¿en qué año me dijiste que lo escribió? debe haber sido 91 92 93 si hace 20 años ha cambiado mucho hoy la mentalidad Robert Potash es un historiador muy reconocido no no historiador militar también claro no ha cambiado mucho la mentalidad en ese sentido porque antes el país era otro el mundo era otro y nosotros podíamos darnos ciertas determinadas licencias en algunas cosas hoy estas cosas ya no las podés hacer porque tiene hecho la piedra libre se cae se cae el mundo se cae todo entonces vos tenés que hoy lo que tenés que estar buscando es mantener el trabajo ¿y Moyano qué hace? y Moyano está trabajando de su sindicato yo creo que también tratando de salvar todos los puestos laborales que puedan haber porque la situación es más difícil la que nosotros pensamos si el país no despega nos vamos a caer todos en esto claro charlaba con gente de Juntos por el Cambio ¿te acordás? acá en Moyano que estaba Macri todavía era presidente y yo les recordaba que no tenían que estar tan enojados con Moyano porque Moyano es uno de los sindicalistas que lo ayudó en la provincia de Buenos Aires a Macri a ganar las elecciones y segundo Moyano estuvo desde el año 2015 al año 2017 callado absolutamente sin ningún tipo de reclamo fuerte lo cual le hubiera permitido a Macri o le permitió a Macri por lo menos armarse y ver qué era lo que iba a hacer con la economía el quilombo entre Moyano y Macri se arma desde el 2017 en adelante la segunda la segunda parte por razones ajenas a la gente habrá habido algún negocio habrá habido alguna promesa que no se cumplió pero Macri perdón Moyano fue un tipo muy importante para que gane Macri las elecciones sobre todo en la provincia de Buenos Aires sería bueno Dios quiera que pueda el día viernes nosotros iniciamos las sesiones acá pero también se hace el confederal de la cámara argentina y la construcción aquí en San Juan donde vienen digamos todos los más importantes y granaditos de la construcción nacional y donde van a haber muchísimas charlas muy buenas donde traen gente de mucha viene la gente de los cuadernos cosete los bolsillos son muy son muy didácticos como plantean las cosas ellos van a estar todos y en una de esas quizás recién le mandé un mensaje me dijo que me iba a avisar porque él está ahora en la OIT vengan nuestro secretario general Gerardo si viene yo voy a hacer lo imposible para que ustedes tengan una nota porque aparte para esa pregunta para ver cómo el sindicalismo ha cambiado la manera de pensar porque si no no cambiamos la manera de vivir si vos no cambiás tu manera de pensar no cambiás tu manera de vivir seguís siendo lo mismo en esta historia además como vos decís perdón Roberto quería decir aprovechando esto que vos decís cambiar la manera de pensar digo vivimos una situación donde tenemos un porcentaje elevado para no equivocarnos de desempleados el 40% de la masa laboral en negro o trabajo informal y el trabajo en blanco que se rige por leyes de los años 50 y la ley de trabajo del 75 creo ¿no es cierto? del 75 digo ya hace bastante tiempo ¿por qué desde el sindicato desde los sindicatos del sector gremial se alzó la voz contra una reforma laboral diciendo que atentaba contra la fuente de trabajo cuando se supone que es para dar más trabajo claro es espectacular cuando se supone entonces un colega tuyo de un canal de televisión la otra noche me dice ¿y cómo lo votaré? y nos tenemos que sentar en la mesa las otras noches a ver ¿el pata? no el negro sugo anterior al negro sugo anterior al negro estuve con los muchachos el paolo no está con los muchachos el vasco el vasco con los muchachos el vasco entonces le digo para hacer la reforma laboral se tiene que sentar Estado en la industria y los sindicatos pero si se siente Estado y se sienta en la industria ahí nosotros perdemos la fuente laboral ¿por qué? porque van a perder los derechos lo único que le queda es tener es tener el derecho de trabajar y trabajar digamos bien y no un contrato basura que sea que hoy te despidan mañana no que no tengas no tengas obra social el fondo internacional en estas charlas que han habido han sido muy fuertes y han sido hechas en la UOCRA diciendo no tiene que tocar estas cosas ¿por qué? porque nosotros no queremos ser Brasil no queremos ser Chile no queremos ser Colombia no queremos ser Venezuela con todo respeto nosotros no somos mejores que nadie pero acá todavía pero se han ampliado en derechos laborales mucho te doy un ejemplo nosotros manejamos más del 64% de la salud de la población activa eso significa hermano que los sindicatos tienen a cargo ese rol y es importantísimo mirá si lo tendrían los estados si vos sabés que hay y no estoy en contra de la política de un departamento o de una provincia sino de un estado en general si vos sabés que los hospitales de los estados funcionan a media en algunos lugares si la administración estatal digo en este y cualquier otro gobierno claro entonces nosotros tenemos esa responsabilidad lo que pasa es que también algo hemos hecho siempre digo yo porque nadie se lleva ninguna cosa gratis de que somos los apretadores los patoteros los coimeros todas estas situaciones habidas ahí por haber pero bueno alguna cosa hicimos para estas cosas como decía él recién como era el brazo fuerte de un gobierno para tormentar a otro gobierno con esto con aquello con lo que sea porque había un color político que lo llevaba a ser esto pero cuando vos entendés que el sindicalismo ha permanecido por años y hay políticos que han pasado y hay políticos que han venido y los han puesto y que han hecho cosas que los tipos se han hecho un viaje y después han desaparecido y se han hecho multimillonarios y se han quedado afuera no tienen nada que ver ahora y el sindicalismo ha quedado y dándole la cara a la gente que él te dice vos ibas has ido alguna vez a la puerta de la UOCRA te acordás cuando estábamos acá entonces ayer vos tenías que darle la cara a todos los santos días acá y acá desde que te insultaban no te insultaban te compitían querían pegarte querían patear pero la gente entendía que el único lugar que podía tener algo de trabajo era en el sindicato por eso hoy nosotros decimos mire ya tenemos más de 10.000 estamos entrando permanentemente a trabajar estamos mirando todas las obras que vienen pidiéndole a los ministros que se apuren con esas cosas entonces el sindicato sabe nosotros podríamos haber hecho paro haber hecho ollas populares y que saco con eso ahora pero vos has dicho algo recién en el presidente era entrar en una discordia disculpame que de muchos decían porque decían no hay que dar porque este pibe hay algunos que dicen que es un pibe que no va a salir que hay que hacerlo y esa gente iba allá entonces mire hermano la política acá no yo que lo voy a defender voy a dar la vida con ustedes no tengo ningún problema como lo hemos hecho antes cuando nos pararon los diques cuando nos pararon las cosas parece que hay gente que es de memoria corta aquí entonces vamos a hacer toda esta historia somos un país poca entonces la gente sabe que y nosotros sabemos como es nuestra gente y como la tenemos que defender el sindicalismo en si ha hecho eso y ha hecho ese click de romper ese patotelema hacer sindicalistas con capacidad con inteligencia muy intelectuales ahora leídos estudiados porque si vos no te podés sentar ante el Fondo Monetario Internacional y decirle si usted no me da esto le paro no le va a decir mire pasa esto esto deme soluciones muéstreme alguna propuesta usted sobre esto entonces hoy yo te podría decir me encantaría que si puede venir mi Secretario General ustedes van a ver un sindicalismo de otra manera a mi me sorprende mi hijo va a dar una charla ahora acá en la cámara y de la agenda de 2040 yo lo miro a él cuando yo estaba cuando yo ingresé con menos edad que él incluso al sindicato yo no tenía la más mínima idea de lo que era una agenda un programa así entonces hoy el tema es que me digan papi tengo que hablar de la 2040 4370 era para mí y era un pucho entonces y decimos ¿cómo es esto? bueno el mundo ha cambiado y si vos no cambiás tu manera de pensar que te tenés que meter en este mundo te quedás afuera tirando piedras la cosa no viene solamente por los sindicalistas los muchachos los muchachos de la UIA los muchachos de la Cámara Argentina de la Construcción dicen que el salario el trabajo es caro en la Argentina es verdad pero no por el salario nosotros hoy tenemos convenios que están en 74.000 pesos y la canasta familiar está en 84 entonces los impuestos que desde Nación provincias y municipalidades le cobran al trabajo eso no es nuestro y no es de la gente a la gente no le llega entonces creo que vamos a tener que armar una política de Estado que sea un Estado que se afirme en eso y que le dé la posibilidad al empresario de tener trabajo y que tenga trabajo permanente y que tenga buenos trabajadores esos buenos trabajadores se los va a proveer el sindicato que los capacita pero mostrarme cómo va lo tuyo también porque resulta que ellos siempre pierden ellos nunca pero ¿sabes de qué viven? de la teta del Estado ahora vos recién yo quiero tomar esta frase que dijiste al principio tenemos que sentarnos todos en la mesa dijiste para explicar un poco esto que estaba pasando y decías tengo un convenio de un sueldo de 74.000 que al empleado le llegan 50 y al empleado le cuenta 150 claro ¿no es cierto? entonces hay algo que no está bien porque el empleador paga el doble y el empleado recibe la mitad entonces yo digo de cualquier mesa de cualquier sobremesa dice che hace falta una reforma laboral con esta condición que vos dices de sentarnos todos en la mesa ahora no hay una voluntad política para que esto ocurra porque se toma como una una conquista y un logro digo haber acordado con el fondo y nos dicen y no vamos a hacer una reforma laboral cuando en realidad podría ser una oportunidad para sentarse todos en una mesa y discutir nuevas reglas de trabajo que le sirvan al empleador a la construcción a los empleados al Estado yo no dije que no va a haber una reforma se va a charlar se va a conversar yo dije cuando ganó Macri a mi casi me matan aquí en San Juan porque me dijeron que mira que Macri ganó que va a venir la reforma laboral Macri no ganó lo perdió Cristina primero lo perdimos nosotros no nos ganó Macri nosotros lo hicimos perder a este muchacho y vos no podés pasándote cinco años diciendo miren al pelotudo miren al pelotudo miren al pelotudo y después venir y decirle che hay que votar al pelotudo es así así pasó con Sion con palabras textuales que va a pasar con esto con aquello van a hacer una reforma laboral le digo nosotros no le tenemos miedo a la reforma laboral si mi convenio colectivo de trabajo es 74 75 76 fíjate vos lo desfasado que te hace convenio que tenemos que andar haciendo nosotros convenios marcos ahora en las provincias en todo lugar pero si yo puedo ahora hacer un convenio donde yo puedo en las ramas de la construcción meterlos a todos pero claro divide y reinarás y eso fue lo que hicieron algunas ideologías quieren que vos como alguien diría viste que la mía es mía pero la tuya es de los dos entonces quieren que vos yo voy a dar no tienen problema me estoy poniendo ahora del lado de los empresarios vamos a colocar vamos a hacer pero a donde va a ir esto como lo vamos a hacer producir donde va a estar nadie le gusta regalar dinero acá están divididos los empresarios en dos cámaras si dos o tres dos o tres claro si tuvieron que ir decían que estaban los grandes los más chicos que los más chicos necesitaban algún barrio construir algún barrio y los grandes también querían ese barrio entonces no no cuántas cámaras tenés no no ahora en la construcción hay dos y hay una que anda dando vueltas pero no pero el tema es este si si construís el tema de ellos era o no es política de otra de otra de otra índole no solamente el amiguismo no sé qué otra cosa será yo no soy de la cámara pero lo que una de las discusiones que nosotros tenemos con todos es que cómo puede ser que haya una empresa que paguen el 100% en blanco y haya empresas que paguen el 50% o el 40% en negro y un 30% en blanco entonces esa es la gran lucha y eso creo que fueron las diferencias que tuvieron yo tengo una pregunta que hacerle la pregunta con respecto ahora que somos especialistas en energía solar si es lógico a ver cómo lo ve nosotros hablamos de una empresa de un barrio en pocito esto desafía la lógica porque nos llamaban unos doyentes yo digo que algunos empresarios son privilegiados porque no tienen que competir por lo tanto no pueden mejorar su calidad en la prestación y la muestra más concreta de esto es un barrio que está en pocito que estoy mayor no me acuerdo el nombre pero que lo hizo la empresa perfil y doy el nombre de la empresa porque hemos tratado de hablar con el titular de la empresa le hemos llamado hasta su teléfono particular y no nos atiende una obra que tenía muchas deficiencias en las terminaciones de las casas pero lo más curioso es que los paneles solares que se le habían colocado en muchos casos estaban debajo del tanque del agua o sea ya no solo no estaban orientados sino puestos en un lugar que es absolutamente inadecuado quizás porque no levantan mucha temperatura era para tener agua fría no claro digo bueno pero eso no es un problema no me digan que no es original ese no es un problema en la empresa ese es un problema en el Estado ese es un problema en el Estado que el Estado debe controlar porque eso es plata del Estado hermano yo te voy a decir una cosa ese problema es grave pero hay otro problema el otro día entregaron un barrio y vos abrías el agua para que vayan al termotanque solar que les han puesto porque viene el mueble de la clara y no se llenaba nunca el termotanque y dices ¿qué pasó? y resulta que se estaba llegando el fondo el agua salía para cualquier lado entonces vos decís ¿quién tiene? ¿quién controla estas cosas? entonces una señora el dueño de casa que va que la recibe el capataz de la empresa privada no lo controla el tipo a ver qué es lo que ha hecho el dueño de la empresa no lo controla el capataz el IPB y eso lo hemos hablado muchísimas veces y ojo que se le está poniendo mucha pila él es asesor mío está dentro de acá están permanentemente buscando la manera la forma cómo legalmente tenés que ir apretando estas cosas porque también antes era antes el empresario yo calculé hace mucho que trabajé en la construcción y era como viste que la palabra valía mucho antes en algunos casos entonces había empresarios que decían yo lo voy a hacer lo vamos a hacer y se terminaban bien hoy desde una época de hace un par de años de unos 14 15 años se abrió el juego y se empezaron a armar 50 o 60 empresas más ahí se lo tenían que hacer total había que hacerlo porque justamente vos dijiste con la obra pública en este caso cuando Menem hizo había que hacerlo entonces los tipos le largaban y después iban arreglando total la gente espera hoy siguen pasando esas cosas yo también sé que esas empresas deben sufrir sus consecuencias a través de algunas multas algunas cosas y el IPB anda muy muy justito a través de esas pero tiene que todavía ellos tenían una parte que eran los sobreestantes que ahora ya no lo tienen hay que doblérsela entonces viste de eso deberían hablar ellos no porque no estoy soy respetuoso de los sectores y de gente muy responsable que está trabajando como en este caso Jornet el arquitecto que están laburando mucho yo sé que el lito les baja línea permanente y esperemos que bueno que ese o sería invisible el tanque de agua no es al ser transparente para que el sol lo pase claro era muy raro ser hecho de vidrio claro muy curioso el hecho pero te voy a sacar de ese tema se nos ha entendido el tema gremial hemos dicho al principio que soy polifuncionario estoy conociendo un secretario federal que tiene humor si soy un hombre del oficialismo y no soy cualquier protagonista soy el vicepresidente primero de la cámara empiezan las sesiones pareciera ser a la mirada del ciudadano común como que la política está de espalda a la necesidad de la gente discute temas que a la gente no le importan empezamos a ver noticias y nos pasa a nosotros que hablan de candidaturas del 23 aseguran puestos de trabajo para entre dos años y la gente va al almacén y no le alcanza para la cebolla la legislatura tiene una responsabilidad para dar respuestas hay algunos temas que son urgentes como el tema del agua nosotros venimos insistiendo desde aquí desde hace mucho con esto ya hay una agenda en la legislatura en el bloque del oficialismo vos un hombre de contacto permanente no solo con el presidente Nato sino con el propio gobernador en abordar los temas que traigan las soluciones para los temas más concretos que está sufriendo esto San Juanino si por supuesto de hecho que se presentaron algunos proyectos y salió uno que lo presentó en este caso el presidente bloque Juan Carlos Abarca con el tema del agua para dar un ejemplo en los edificios públicos como debían suministrarse tener cuidado pero después el otro que es más grave que el tema del riego de cómo debe hacerse también ya están ahí se está trabajando hoy salió la noticia como perdemos mil hectáreas de producción de chacra sí, sí, sí lo que pasa es que en esto también Roberto tendremos que ver es un problema y no es justificación es un problema mundial este tema no es San Juan nada más porque vamos a decir bueno y por qué porque hay un bueno pero es que hasta no hace mucho había un gobernador que le pedía oraciones a Santa Bárbara digo la responsabilidad del Estado también tiene algo que ver bueno pero no sé no sé si habrá ido habrá ido a Santa Bárbara allá yo no le pediría a Santa Bárbara pero de cualquier manera es una cuestión que se está dando en el mundo y se está dando en la provincia de San Juan que quizás bueno como dicen algunos yo he escuchado a todos porque yo yo he sido uno de los que he estado hace mucho tiempo y con algunos abogados de acá que se dedican exclusivamente al tema de este deber como porque me tocaba ir para la Unión Medicinal de Trinidad y recién nombrábamos un amigo que iba para allá medio lejos y pasaba vos y encontrabas el agua en los callejones de gente que tiene una finca grande y que tiene una disposición de agua ahora trabaja la mitad de la finca y la otra la tira por darte un ejemplo entonces nosotros tenemos que volver al riego por goteo anoche tuvimos una reunión justamente hablando que por darte un ejemplo Israel a la cual me siento orgulloso de estar veniendo este de acá es lo que está aquí sobre la mesa entonces voy a decir Israel te pasa tres caños de agua por la parte de tu finca y vos de ahí podés tomar y cada una tiene una potencia o tiene una presión de agua para regar tenés una agua más limpia tenés otra agua potabilizada no potabilizada para tomar sino agua sacada de lo que son las cloacas y todas esas cosas y después tenés el agua potable entonces tenés tres y vos tenés que con tu relojito lo pagás lo tenés que hacer pero tenés que industrializar también la finca todo es así entonces todo el mundo habla y dice bueno en un pedazo de desierto que sean importadores no podés seguir regando a manto por eso si vos no cambiás la manera de pensar de seguir regando a manto te vas a clavar con este problema pero no toda la responsabilidad la tiene un agricultor pero no pero a ver decime una cosa ha presentado un grupo que se llama creo que Sarmiento un proyecto en la cámara para vincular la minería con el agua junto por el cambio ha presentado la propuesta de crear un ministerio jerarquizar la secretaría y crear el ministerio para que coordine el agua el gobierno ha conformado una mesa del agua digo todos estos sectores todas estas propuestas han llegado a la conclusión de que si no cae más nieve no vamos a tener agua y que hay crédito para los agricultores digo vos sabés que hay una red de distribución de agua secundaria conocida como Ramos que digo la gente los encargados hidráulica le llaman así que se pierde el 60% de agua porque no están debidamente impermeabilizadas las cunetas las cunetas digo este es el responsable del estado también obvio el productor deberá tecnificarse pero también el estado debe afrontar una obra volvemos a lo que te decía una ley de estado donde vos tengas ser previsible sobre eso nosotros no nos metimos en cada lugar por ahí que vamos y miramos y vos vas a decir la gente no solo eso hay lugares que hidráulica no llega no tienen maquinaria no tienen un montón de cosas entonces hoy se nos viene de golpe y empezamos y cada uno parece tener la gran solución discutir este tema nos va a llevar horas tiempo días meses porque algunos dicen no porque si yo hago esto que si yo clavo un cuchillo paro la lluvia el otro lo saco va a venir la lluvia pero el agua no va a alcanzar el tema es que quizás no fuimos previsores en armar más pozos en hacer un montón de cosas sabiendo pero la otra era haber capacitado a todos y haber dicho mire esto dejen de llegar a manto porque si por ahí se han hecho leyes o por ahí se han puesto cosas bien puestas tendríamos que haber puesto como estaba dicho mire si usted quiere seguir trabajando hágalo así porque si no no lo va a poder seguir haciendo lo perdimos hoy tenemos que recuperarlo y hay que ponerle la mejor gana y yo sé que los productores quieren seguir produciendo y yo sé que el gobierno quiere que sigan produciendo pero bueno tenemos que dejar de llegar a manto porque no tenemos vos ves los diques los diques dan lástima es decir el agua viene menos no sé cuándo el ciclo o cuándo desde el cielo van a abrir el ciclo para que se abra esta cuestión y venga y vuelva a venir se come el agua lo vimos en el acuerdo San Juan al agua si se vio se vieron se hablaron cosas así la minería gasta agua ahora se están charlando de otra la minería que va a ir a José María cómo se va a hacer de dónde va a salir más se están haciendo propuestas hasta que se traiga agua del mar saninizala traerla y trabajar que son lo que está haciendo Chile es decir pero ellos tienen cuánto una lonja tienen cosita así chiquita donde vos lo podés trabajar rápidamente nosotros tenemos que hacer 360 kilómetros para hacer todo ese trabajo en Argentina todo es más lindo pero todo más cuesta y una de las cosas que cuesta es que nosotros tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar para que nosotros tengamos esta historia San Juan va a tener que entender que no va a poder seguir haciendo eso así y que lo tiene que hacer y los préstamos los créditos están están vos vas y están anoche había dos empresarios que tienen finca y los dos discutían los dos discutían uno que ya tiene medalla de oro los vino y dicen pero yo he ido y no me han dado no habrás ido al lugar equivocado hermano porque yo a mí me ha prestado me ha subsidiado y yo he hecho un goteo vos podés pedir el dinero el préstamo para tecnificar el riesgo pero tenías que tener también subsidio para la energía que es carísima y además de poco te puede servir la tecnificación si tenés 135 días de corte y si hoy estamos en una situación de ese nivel te das cuenta que nos faltó revisión nos faltó visión una agenda futuro que es la que se está hablando ahora como la que te digo yo 2040 y si qué vamos a hacer en 2040 quizás antes nunca la vimos porque bueno los argentinos reglamos todo con alambre el viernes empiezan las sesiones llega el mensaje del gobernador seguramente habrá tratamiento no dentro de mucho tiempo de un proyecto de la modificación de los partidos políticos digamos como consecuencia de la eliminación de las PASO que sigue judicializada y pareciera ser que a pesar de que ya se toma como eliminada en el ámbito de la justicia faltaría una sanción definitiva este tratamiento va a ser consultado con los partidos políticos aún con aquellos que no tengan representación parlamentaria o se va a tratar o se va a generar la misma la misma pelea que pasó en diciembre y el presidente del partido debe definir esa situación yo creo que sí yo creo que sí yo aparte si hubo acuerdo de San Juan ¿por qué no acuerdo político? ¿por qué no? es que debería es que debería porque aparte lo legitima debería haber y esto Sergio no es tan tonto para para comerciar una manera de decir no, obvio son los mejorcitos entonces no podemos obroner esa situación entonces yo creo que lo va a ser nosotros de la cámara nosotros aparte nosotros tendríamos que también vamos a ser invitados si eso se hace porque la ley viene del ejecutivo claro, por supuesto lamentablemente yo no soy ejecutivo no te puedo contestar esa pregunta no, la última la última nada, que quieras yo sé que vos estás de acuerdo en la posibilidad de que Sergio Uñac se presente a una reelección pero no estás de acuerdo con que Fernández se presente en una reelección ¿por qué la diferencia? y porque creo que se necesita así yo conociendo lo que somos por ahí mínimamente los argentinos nosotros necesitamos un conductor que tenga mucho más carácter mucha más fuerza necesitamos una persona que vaya no, no que esté mirando por la duda ¿viste? cuando dudas a ver la palabra dice la duda es pecado entonces tenés que avanzar a mí me gustaría que Gerardo Martínez sea presidente vos tenés que venir acá no Gerardo no, no pará es cierto que hay uno grande 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 un empresario grande 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 que te quiso coimear y lo sacaste de una oreja de la oficina sí, es cierto no me acuerdo sí, es cierto muy de los grandes muy de los grandes no se pone no estoy mal informado no está mal informado bueno, para eso es periodista te agradecemos todo el tiempo que has estado con nosotros yo sé que has tenido que acomodar la agenda que está ocupado de forma permanente nos encantó la charla pre-entrevista la que fue fuera del aire porque conocimos a otro cabello que no difiere mucho del de este sí, pero está más vinculado a lo espiritual está más vinculado a una entidad que por ahí no tiene tanta tanta publicidad como las otras acá tengo un mensaje de un oyente que se llama Pepe Núñez que dice el pastor de ovejas descarriadas en este valle de lágrimas está tratando de encarrilar a esas dos ovejas que somos nosotros que me dio una manito y se le va a costar llévalo a él digamos como señuelo si lográs conquistarlo a él vamos nosotros hay que tener mucha fe dice para encarrilar esas dos ovejas bueno mucha fe mucho esfuerzo mucho trabajo les quiera porque tienen mucha responsabilidad sobre las espaldas muchísimas gracias shalom shalom y para mí un honor esto no lo puedo dejar de no decirlo porque en la vida hay de todos y entre lo todo bueno tenés granadito y están en un medio que llega que está que tiene que tiene una capacidad de información para mí de lo mejorcito que hay de lo mejorcito que hay con algunos sectores que los cuales yo me sé identificar para mí un placer que como en este caso como trabajador poder estar con ustedes nos llena de orgullo se nos hincha el pecho junto con aquí con los compañeros del secretario muchísimas gracias 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 muchachos